Lleva desde los 14 años dando forma con sus martillos y cinceles a hierros y aceros. Mi abuelo era herrero, mi padre herrero. Esta es mi firma. Y así como por arte de magia, los convierte en réplicas exactas de castillos, iglesias y monumentos de la provincia. Sin cámaras ni planos, simplemente a mano alzada. Yo fui a Belmonte dos o tres veces, me subía por ahí y yo llevaba, hacía mi dibujo a mi manera. Y a veces echándole mucha imaginación. Esta ermita que la inundó el pantano, esa ni planos ni fotografías. Esto es mi vida. Por eso yo venden, no venden, no venden porque estos son mis hijos. Una vida que avanza al compás de esta máquina del tiempo que él mismo creó. Aunque aquí el tiempo parezca detenerse. Esto está igual que estaba hace 40 años. Mientras yo vivía, va a estar como ha estado siempre. Porque estos artistas del hierro siempre tuvieron algo de mágicos.